Muy bienvenidos a youtube, bienvenidos a un nuevo video de Secretos de Mana Continuamos, estamos casi en la parte final Yo creo que podemos ya hacer una prueba Así podemos pasar más el final, ir a Porta Natos Tenemos la espada de mana Y... Y iremos a esa fortaleza Así que vamos a ello, a ver que tal Hasta ver donde podemos avanzar A ver si Flamby también quiere ir Vamos a ver que nos dicen La última vez llegamos y nos recogió tal cual Nos saltó y dijo, eh, ¿dónde vais? Ahí va Flamby Y ahora... Ahora sí, eh Cuidado aquí, nos recomienden ir con bastante nivel Rondamos un nivel 53-54 creo Así que depende de cómo vengan los enemigos Sabemos si estamos en la onda o no ¿Vale? Si no pues... Danos cañita e iremos... Eh... Piando nivel A ver... Hay enemigos antes de... De Tanatos No es solo hasta Tanatos A ver... Hace un explotar de nivel 5 Y nos quita uno, ¿vale? Entonces, más o menos... Estamos bien Al menos por el momento Lo que avancemos, avanzamos Y... Y si tenemos que volver a otro... Otro capítulo, pues... No creo que en un capítulo nos consigamos pasar el juego ¿Vale? Creo que es cosa de... De uno o de dos capítulos Incluso tres Vamos... Bueno, lo importante es... Completarlo No dejarlo aparcado Como lo dejé aparcado durante mucho tiempo Siendo mi juego preferido de Super Nintendo Y durante mucho tiempo es mi juego preferido, ¿eh? Aún le tengo muchísimo cariño Y la verdad es que el juego... Sigue siendo igual para mí Claro, nos queda el ninja este Eh... De momento aguantamos bien Hemos perdido cuatro puntos de vida entre los tres Y lo que le están pasando mal son ellos Así que vamos a entrar... Vamos a seguir avanzando ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde se va? Señores... No hay entrada ni nada aquí Ah, vale ¡Ah, un pajarraco! Vamos... Es que hay que ir... La verdad... Yo iba a ir tirando para delante Pero es que tenemos que... Tenemos que darle caña A ver... A ver... Este enemigo aquí... Acorralado... Pues va... De lujo A ver si Karen... Pero bueno... Es que... Vale... Bueno, 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 bueno... Esto va... Esto va muy bien, chicos Ya os digo... Yo aquí en su día llegué con 700 y pico de vida Y 650 los otros... Creo, eh... No tengo la Super Nintendo tampoco para ponerla... No la tengo aquí... O sea, sí que la tengo... Pero la tengo en otro lugar... En otro lugar... Pero vamos... Impecable esta la Super Nintendo... Y por eso este juego me duró tanto, eh... Este juego lo empecé con mi hermano... Los dos... Acabé pasándomelo solo... Porque... Al tenerlo abandonado un día dije... Que cuando hice esto me lo pasaba y... Y... Me lo acabé pasando... Y... Y... Fue un momento en el que hice eso... Mira, el 53 para Pop... Si no se hubiera quedado aparcado, eh... También hizo mucho que... Hice mucho que me lo pasara este juego... Porque luego me animé... No sé si me lo pasé antes... Illusion of Time... Me lo acabé pasando también... Jugazo... Me gustaría traerlo... Pero... Es que... Quizás Illusion of Time... Aunque esté en castellano... Me costaría... Aparte que no podría traerlo con la versión tal cual... Tendría que conseguirlo de alguna manera... Porque estoy jugando la Super NES Mini... Eh... Aunque a pesar que este juego... Este juego lo tengo en... Original de Super Nintendo, evidentemente... Es su fecha de lanzamiento, eh... Este... Fecha de lanzamiento lo tuvimos... Eh... También lo tengo en... La consola virtual de... De Wii... El Switch no lo he comprado... Y ahora no lo sé si está también en... No... En Switch está también en la colección mana... Lo que sí tenéis en el canal ya... Porque esto me lo estoy pasando después... Es Trinals of Mana, vale... Trinals of Mana... Que es la... Este... Este sería el 2... Trinals of Mana... Podemos llamarlo... Oh... 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 ¿Veis? Aquí ya se complica la cosilla... Este podríamos llamarlo... Secreto of Mana... Este es Secreto of Mana, evidentemente... Y es... Trinals of Mana, Secreto of Mana 2... O... Secrets of Mana 2, este... Y el Trinals of Mana, Secrets of Mana 3... Eh... ¿Qué estoy haciendo? Bueno... Situate... Claro... Esto es lo que me ha pasado... Ahora ya... Recapacitado... Vale... Nos hacían falta enemigos así... Un poquillo más fuertes... Un poquillo más... Más dignos de donde estamos... La fortaleza final de Thanatos... Y a subir de nivel... Eso es... Loditos... ¡Wow! ¡Vení el ninja! Lobito, te voy a cargar, eh... La espada va a darte bien... Pues... 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 Eso... Tenéis Trinals of Mana... El remake que han hecho para... Para Switch y para... PS4... Juegazo, eh... Me ha encantado... La verdad es que la estética... No sé por qué... La estética de... De... Seguid Desensu en... Super Nintendo... Pues no me gustó en su vida... O sea... No me llama la atención como para... Para... Establecido esto... Pero el remake... La verdad es que está guapísimo... Ya habían hecho el remake de Secretos de Mana, sí... Pero no... Pero sabéis qué... Que casi que mejor... Porque la joya de Secretos de Mana... Perdurará para siempre... Siendo así... Ojito, ojito, ojito... Ojito que se complica, eh... Vale... Vamos con Karen... Y vamos a hacer un cójulo de Undine... Esas... Estas... Estas... Esas vabosas se multiplican como los... Como las bolas... O sea, es un enemigo infinito... Vale... Esa nivel... 54... Para We! Vamos a... Usar el... 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 Voy a estar al otro lado. Cogemos nuestra espada, cuidado con el árbol... El árbol, digo, el libro. Madre mía. En cuanto me pase este, me pondré con otro título de Super Nintendo que tengo un poco aparcado. Aliento de paz, Zelda. Zelda no lo puede en Super Nintendo, la verdad. No siento pendiente. No sé si se va a abrir esto, porque hemos tenido unas... Un chocolate. Zelda no me lo pasé en su día. No, no, no lo tengo. No tengo Super Nintendo. Estoy jugando en Super NES Mini. Tengo unos siete capítulos, ocho hasta el día de hoy que estoy grabando este vídeo. A lo mejor cuando veáis este vídeo, pues ya lo pasará entero. Pero sí, es un asunto pendiente que tengo. Yo os dejo a vosotros, ¿eh? No sé si lo pasará. Lo que era San Juan. Vaya, que todo va para mí. Bueno, mis compis son... Son competentes. Ahora mismo están... Ya los veo más motivados. Desde que han hablado con el árbol, los veo más motivados. Vale. Vale. Vale, hemos estado hecho daño. Muy bien, Pop. Bueno. Subimos de nivel con otro. Pop, 54. Veis que estamos subiendo de nivel. Es que los enemigos son bastante fuertes. Vale. Eh... Está cerrado. ¿Qué pasa? Que había dos puertas. Había dos caminos para abajo. Ojo. Que está el... El Lobo Ninja este. Ese? Bueno, me van a dar a todos ahora okey. Ese cura. Vale... Ostia... Como quita a Karen, ¿no? Buen Deja el presumido del lobo este Vale Ya no le vamos a dar Se cura todo el rato Tiene Alguna sesión Algún problema Todo el problema Cúrate ahora Ah tío, es que los lobos Si hacen todo el rato el conjuro este Pueden ser muy pesados Oh, los lobos son estas otra vez Venga chicos, va 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 Ha tío Ahora Ahora que buscar un interruptor Espada Es que de verdad A veces se hacen muy negados A veces se hacen muy negados Va No es nada Muy bien, muy bien llevados Hay un camino por ahí ¿Por aquí? No hay ni nada, ¿no? ¡Madre mía! A la bola esta ya, hombre Venga, fuera 1.54 Y al carrejo pasamos, eh Pero, es que los cristales estos ¡Ah, tío! Ahora me hacen freeze Medio solitos Otra vez látigo Toma ¡Pero dale! ¿Qué haces? ¿Qué haces, tío? Vea Haz amigos Ya, ¿uno me quita solo? Espera aquí ¿Tú qué? ¿Uno también? Me quita uno Toma Venga, fuera ¡Tenemigo! Vamos a hacer 399 999 Punta de magia 7 ¡Ilumina! ¡Ilumina, ilumina, ilumina! Luna ¡Ilumina! ¡Ilumina! es la que no tenía... no tenía pop buena, buena, buen golpe le he pegado yo también aquí es primordial Karen ¡no! ¡oh, levanta! que tengo la cargada, la espada ¡hombre! ¡venga, va! no, no le he quitado nada ¿se me ha ido el muñeco? ahora deberías que atacar magia se está mordiendo se está comiendo ¿puedo hacer barrio? nuececilla para Karen buen golpe ese que viene, que viene, que viene el vacío lugar teniente de Thanatos primer protector de la fortaleza un poquito le quitamos es que tiene ilumina a nivel 20 a nivel cerrería no, no usaba no usaba los conjuros nivel 1 ahora esto llega a nivel 5 o 6 y no me duraría nada vamos a ver un vine ya veréis un vine como se nota quedan 10 puntos me quedan 8 puntos de magia no, 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 no no, no, no efectivamente no me vamos a poder ir a Thanatos directamente desde aquí más que nada porque me voy a gastar casi todas las nueces ¿veis? es la segunda nuez que necesito ya me voy a quedar 2 ya falta de nivel 1 10 de vida ilumina pues nada esto es un nuevo juego que decida si encima quiere quitarme vida de win a ver cuánto recupera bueno, no, no, que ha sido poco vale, es ahora 182 ¿qué diferencia hay entre antes y ahora? nada nada hubo voy a que moverse en algo más más normal no se que le vea muy difícil ya vamos a espadar azul no se que le vea muy difícil ya vamos a espadar azul espalazos, chicos. ¡Eso es! ¡Ojo! ¡He dicho nomás! ¡Y espérate! ¡Hop! ¡Caramel! ¡Ahí! ¡Chopato! Un jade nos ha hecho. Es que no tiene que dar nada ya. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Karen! ¡Hop! ¡Espadazo! ¡Sí señor! Ya sabía dónde llevar ese, ¿eh? Espada sumado el máximo nivel 6. No hemos ido a la forja, ya está bien, lo hemos grabado. Bueno, Babafé ha caído, el primero de Thanatos. Vamos a avanzar un poquito más. No, no queremos volver. Pisamos eso verde y volvemos atrás. Vale. Hombre, el curador. No empieza la pelea, se está curando. Nada, ataque falso. Ahora sí, te puedes curar. Y ahora más todavía. Vale. Mis ataques a veces es perder el tiempo. Calentamos el botón y nada. A ver, la tortuga está. Bueno chicos, le dais a la tortuga a vosotros porque a mí no me... Nada, no hago nada. Muy bien. Vamos a por los bichos estos feos. A ver, nivel 55, Kare. Un cofrecito. No habrá un monstruo o una parca, ¿no? No, hombre. Vale. Por aquí. Normalmente el camino corto es el de Arronio. Pensaba que me iban a costar bastante mal los enemigos aquí. Me han costado más en... Ahí se podría pasar. Me han costado más en el árbol. Aunque una vez teniendo el nivel, la verdad es que las patas esas tampoco eran muy difíciles. No, pero he ido por ahí. Bueno, los dos caminos ya eran al mismo sitio, así que... Estos cristales... Te ha generado tres veces, es un poco... Vale, aquí está que el pato nos puede atacar desde lejos. Si lo dejamos. Pero vamos a pasar un poco del pato. Por lo que me da igual. Y ahora cojemos nuestra espada. Y vamos a pasar del pato, porque el pato nos puede hacer la explosión. Venga, va. El Mugler este. Vale. Todo, todo. Pues hacer de todo. Venga, va. Que sí, que sí. Lo que digas. No será de dormir. No será de dormir. Venga. 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 Lobo colonia. Ahí está. Venga. Recuperar 500. Y con 400 te matamos. La tortuga es vuestra. Venga. Venga. Por favor. Vale. Son laberintos. Los laberintos. Los laberintos. Tormenta ácida. Tormenta ácida. Ola, me la ha matado. Ojo. Sorpaso. Yo no esperaba. Te ha salido pop, tío Vale, tío, esto se está complicando, ¿eh? No lo tengo, me queda una nuez ¿Qué andos? ¿Vale? Pero una era para pop No, el cofre que habla, ¿no? Ahora que esto se duplica Me ha pasado el peor enemigo posible Miel, si me desescale Está rico de miel para mí Mira, 156 Se nota cuando falta el de la espada Me ha pasado mucho Cote largo, ¿eh? Vale, me ha puesto en un sitio No puedo moverme A ver, a ver, cuéntame si fit Jave Claro, si el otro era la ilumina ¿Qué ha pasado? Me tenía que ser Jave Ocho magia Dos Cuatro Evil Gate Equipamos, ¿vale? Equipamos a pop Uno Uno Risodeo Dos Doscientos No, ese ha sido el ataque de De Karen Me los tiene contra las cuerdas ahí, ¿eh? Lo bueno es eso, que mientras estoy haciendo eso Me puedo seguir cargando la barra No, pues se cojera el mundo por ahí No, pues se cojera el mundo por ahí No, pues se cojera el mundo por ahí Bueno, pero... Me habéis dicho que era débil a Jave De momento... Es que nada Ah, vale Está forsy, ¿no? Muy bien Podéis haber dicho antes Eh... ¿Cómo no puede estar siendo atacado? Me quedan las nuecesilla Está forsy Y ya está Vale Mientras están atacando a mi no puedo coger a los compañeros tampoco. Seguís variando el 1 abajo en la cadaveta de los personajes cuando yo también los 2. Ya no he llegado al centro de... Vale. Queda esta tocadilla, vamos a darle un chocolate. Hace falta darle a todos. Vamos con Pop y de nuevo Dark Force. Y este enemigo se va haciendo más grande que con estos cristales aquí. Nos cuesta mucho movernos. Si veis ya no llego ni siquiera a darle al centro. Vale, pues ahora 1. Ahora 1 y 16 de mi golpe físico. Es lamentable ya, vamos. Ojo, ojo. No. No. No tengo nada que hacer, eh. Verdad. Es que Pop. Ganan 33 puntos de magia. Seguro. Ahora lo vemos, eh. Ves que ahora me voy a ir a poner todo el rato. No, tira porque Wynn está atorado. No sé si me he equivocado. La bola está al máximo ya, mucho más grande no puede hacerse. 25. Si me es de nivel. 25. 25. 25. 26. 30. 33. 33. Se me acaba, se me acaba la magia. Aquí hay 17. Los píxeles son más grandes. 26. Aquí hay 15. Ojo, estaba a punto de explotar esa. Voy a tener que hacerle un robo de puntos de magia, a ver si consigo algo. Lo que pasa es que tampoco lo tengo muy... Me queda un C, un 9. No la jugamos. 7 puntos de magia. ¿Cuánto es el robo? Este. Este. El robo es un punto. Pero no lo tengo avanzado. O sea, no voy a quitar nada. Uno. Hago uno. Se me queda con 7. Vale. Como si nada. Este está a punto. Está. Guau. Bien. Pues ahora sí que sí. Creo que no me queda mucho más para Thanatos. No sé si son dos o tres enemigos. Veis que así rozando los 600 de vida. Yo creo que lo voy a dejar aquí. Que hay por ahí. Que hay por ahí. Guau, 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 guau. Para qué me has tomado. Vale. Mira, vamos a hacer unas cosas. Ah, mira. No salgo ni a la sala del malo. No es normal. Pero bueno. Lo vamos a dejar aquí en esta parte. Y en el siguiente capitulo continuaremos la fortaleza de... Detanatos. Espero que os haya gustado este vídeo, ya sabéis, suscribiros, espero en el próximo. Hasta pronto. Gracias.